Hola amigos, hola familia, ¿qué tal estáis? Espero que todo os vaya muy pero que muy bien darte la bienvenida a ti, a Capricornio, a este canal, a Rafael Tarot Sevilla, que ya sabes que es tu canal si eres nuevo por favor suscríbete y vamos a continuar pues con este vídeo dedicado para ti para el horóscopo semanal de Capricornio para saber cómo se van a desarrollar pues las fuerzas en el ámbito laboral, económico, sentimental y en el plano espiritual, energético y de la salud bueno pues en principio Capricornio vamos a empezar por el amor para saber si Capricornio bueno cómo van a ser esas energías dominantes en el ámbito sentimental de la pareja en caso de que la tengas y en caso de que no a ver cómo se van a esas circunstancias a lo largo de esta semana del 6 al 12 de agosto para saber cómo a Capricornio le va a ir en este ámbito sentimental vamos a ver, cortamos por aquí y mostramos la carta que dice que es la estrella, una semana mágica para ti Capricornio una semana mágica donde acontecimientos mágicos muy positivos en caso de que no tengas pareja se van a dar, tienes, creo que lo que me viene, creo que tienes la intuición de que algo muy mágico de que algo muy bonito se va a dar en tu vida de que algo grandioso se va a producir, algo que ya llevas ese cosquilleo llevas en la barriga, esa sensación que tienes en el pecho de que algo muy bonito, mágico se va a producir en tu vida y en el caso de que tengas ya pareja pues va a ser una semana espectacular en ámbitos, en sentido general una semana espectacular puesto que al parecer alguna que otra crisis ha quedado ya un poquito atrás ha quedado superada y vais a poder disfrutar del amor de manera armoniosa y de manera amorosa eso para los que tengáis pareja y para los que no ya os he comentado de que en principio van a predominar en las energías mágicas para que haya un encuentro que pudiera ser como he dicho con una persona muy pero que muy especial y que algunos y algunas de vosotras lleváis ya mucho pero que mucho tiempo esperando también vende que aquí que esta semana va a estar un poco elevado en vuestro ser todo lo relacionado con las intuiciones con las canalizaciones parece que o estáis despertando o se están abriendo pues nuevos canales energéticos en vosotros sois personas intuitivas aunque muchas veces os mostréis de manera muy cabezotas pero tenéis una sensibilidad muy pero que muy importante bueno vamos a continuar con el plano laboral y económico y a ver que es lo que nos dicen los de arriba para Capricornio en esta semana del 6 al 12 de agosto vamos a ver bueno pues en este caso es una energía bastante bastante difícil y voy a decir el por qué difícil porque muchos de vosotros lleváis ya una etapa bastante dura en el ámbito profesional laboral confiabais en un ascenso en una recuperación digamos de vuestra energía laboral y esa energía se va a dar en muchos casos no como pensabais ¿de acuerdo? en muchos casos no como pensabais y en muchos casos vosotros vais a tener que adaptaros a circunstancias nuevas en el ámbito laboral circunstancias que en principio al parecer vos pudieras pues descentrar un poco al principio pero evidentemente no os queda otra que adaptaros a esas circunstancias para poder seguir desarrollando tu profesión en el caso de que no tengas trabajo al parecer pues ya llevas tiempo bastante tiempo en muchos casos buscando ese trabajo ese trabajo que se va a dar ese trabajo que se va a dar pues para que tú puedas digamos que renovar tu vida renovar tu casa renovar tu economía ¿vale? pero en principio lo que más me llega tanto para los que tienen trabajo como los que no son situaciones nuevas nuevos cambios a los cuales hay que adaptarse que al principio puede que cueste un poco de trabajo pero que evidentemente no te quede otra si quieres por una parte seguir trabajando en ese lugar y por otra parte acceder a ese puesto de trabajo ¿de acuerdo? con el tiempo parece ser que esos problemas van a quedar atrás puedes verlo incluso esta misma semana van a quedar atrás y lo que sí predomina aquí es una energía más estable en el ámbito laboral y mental porque muchos de esos problemas también vienen pues con el ámbito donde se desarrolla esa profesión ¿de acuerdo? esto sería en cuanto al trabajo una energía muy renovadora pero claro muchas veces esas energías renovadoras pues requieren un periodo de aprendizaje pues para poder adaptarte precisamente a esa energía vamos a finalizar ya con la salud tanto en el nivel energético mental como el físico vamos a preguntarle a las instancias superiores que es lo que nos pueden indicar que es lo que nos pueden decir para Capricornio en esta semana de agosto del 6 al 12 y vemos que aquí el rey de agua el rey de agua pues indica que vais a estar más confiados más seguros físicamente pero sobre todo físicamente atención atención a a todo lo relacionado con con la sangre con la circulación de la sangre ¿vale? hay un poquito hay que tener un poquito de precaución con la circulación sanguínea pero sobre todo esta carta me marca muchísimo muchísimo el crecimiento espiritual que te rodees de todo aquello que te haga sentir bien que disfrutes de ti de las cosas que te gustan y que por favor te dejes aconsejar Capricornio déjate aconsejar no seas tan cerrado para muchas cuestiones puesto que muchos de los consejos que te han dado o te van a dar te van a hacer mucho bien muéstrate más diplomático y más abierto a los consejos de las demás personas no te preocupes que con tu capacidad de decidir y tu intuición sabrás si esos consejos son favorables o no pero sobre todo me marca eso que abras tu corazón y tu espíritu a las personas que te rodean para que te puedas beneficiar en todos no solamente a nivel emocional o incluso de la propia salud incluso de la propia salud sino a nivel general en todos los aspectos de tu vida y con todas las personas que están en tu vida bueno Capricornio hasta aquí tu tirada interactiva sobre el horóscopo semanal de esta semana del 6 al 12 y bueno espero que te haya gustado los mensajes que han salido aquí espero que te sean de muchísima utilidad y te beneficien enormemente si eres nuevo suscríbete déjame algún comentario dale like y si quieres contactar conmigo de manera personalizada ya sabes cómo hacerlo a través de la edición de correo que dejo justo debajo de este vídeo sin más os deseo lo mejor del mundo y espero veros aquí en este canal Rafael Taro Sevilla en el próximo vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver Gracias.